muy buenas antes de empezar a hablar de marmoset os quiero hablar de un truquito que si por ejemplo tenemos una librería de objetos esto creo que viene con windows 7 clicamos en el objeto y se nos abre un visor 3d del propio windows con su propia configuración donde podemos tocar diferentes aspectos para echar un vistazo a los obj muy bien pues si nos vamos a vista dentro del navegador de windows a vista y panel de vista previa cuando creemos encima no hará falta ni abrir el programa por lo tanto si tenemos diferentes archivos diferentes objetos y queremos previsualizar los que sería la mejor manera muy bien ya podemos empezar con marmoset bien tenemos una nueva escena lo primero sería importar el objeto tenemos las cuchillas en lo para dotarlo al tener teclado y clic izquierdo del ratón yo selecciono una parte del objeto apretó la efe y no pasa nada normalmente la efe en todos los programas pues se hace un focus hacia el objeto aquí lo que hay que apretar es control efe ahora y así ahora ya me rota si yo apretó apretó una parte del objeto y control efe me centra esa parte del objeto en el centro de la pantalla y me rota alrededor de donde yo he hecho el focus con control efe muy bien para hacer un paneado alt y botón central del ratón y para hacer zoom la rodilla del ratón muy bien seguimos hemos cargado nuestro objeto dentro de marmoset hay una serie de configuraciones que hay que hacer nada más entrar aquí le diríamos en qué queremos que trabaje en marmoset en qué unidades esto sobre todo es para iluminación ya sabéis si venís de virrey ya sabéis lo importante que es que max tenga o maya o el programa que sea tengan las unidades d las unidades de trabajo las tenga correctamente puestas para los cálculos de iluminación sean más precisos muy bien nos vamos al apartado de render y lo primero sería activar el high dpi esto es para que veamos nuestro objeto de la mejor manera posible gasta recursos del ordenador pero es recomendable activarlo si veis que se ve mal si no no os preocupéis si veis que vuestro ordenador no llega o lo que sea no hace falta que lo activéis luego la resolución esto es lo mismo que el screen percentage de un real yo ahora lo estoy viendo a 11 es decir como está la imagen es como lo veo y si lo pongo el doble lo veré un poquito mejor porque lo estoy viendo el doble de grande pero marmoset me lo divide por la mitad y esto pues lo veré peor vemos los píxeles que esto si se ve a uno marmoset me lo divide en dos por lo tanto lo veremos peor resolución podéis trabajar no a uno y si queréis incluso a 21 eso ya como queráis lo que el ordenador soporte luego la anti alizing lo mismo para que veamos o no los dientes de sierra y se puede observar muy bien luego activar o desactivar las reflexiones locales y sobre todo aquí sería el apartado está importante porque hay veces en que vemos que se pixela la sombra es porque no tenemos este apartado activado el high resolution shadows luego ya podemos activar el ge y bueno la iluminación global o no ya lo explicaré en otros vídeos muy bien esto sería el principio de marmoset después sería pues empezar a importar los normales bueno normal los los mapas que queramos importar empezaría por el normal para ir por orden y si el normal estuviera invertido simplemente le pongo flip y y me invertiría el normal yo creo que la tengo correcto luego el glos en el glos vamos a poner el rachnes y le vamos a decir que lo invierta ahora marmoset ya le hemos indicado que estamos trabajando con rachnes albedo sería nuestro de fios o beige color sin problema y está quedando así luego ya si tenemos un especular y vamos a oclusión clicamos y activamos el oclusión le damos nuestro mapa de oclusión y vemos que no pasa nada el problema para darle todavía más oclusión vamos a darle también la oclusión al cavity ahora con esto tendríamos más oclusión no estamos viendo nada en esta escena pero no os preocupéis para rotar la luz bueno el sky para rotar el sky o sea todo el entorno en este caso no hay ninguna luz ponga pongamos que es un mapache de rey de hecho es un mapache de rey shift y botón derecho del ratón bien si tuviéramos algún emisive y si tuviéramos algún si quisiéramos trabajar con alfas eso ya en otro en otros vídeos seguidamente nos vamos al apartado skype esto de la cámara ya lo podemos tocar después cuando vayamos a sacar él el render final por llamar de alguna manera en el skype tenemos una serie de h de reyes predefinidos donde podemos ir seleccionando el que queramos voy a ponerle este por ejemplo tocamos el brillo de h de rey y tocamos también la rotación si vemos lo podemos tratar por aquí o shift y botón derecho del ratón vemos que esos números también cambian muy bien luego por ejemplo yo no me gusta esta eliminación voy a ponerle otra está bastante bien normalmente la potencia para seguir el tutorial voy a ponerle esta luego tenemos las diferentes fondos que podemos poner desde aquí que éste sería el color que es el color que pongamos aquí es el que veremos en pantalla con los colores con color que queramos luego el skype el propio h de rey sea el fondo el brillo que queremos que tenga el fondo esto no afectará a la iluminación sólo afectará al fondo y en el caso de que sea un blu red de skype que es el h de rey que le ponemos pero borroso aquí le damos la cantidad de borrosa que queremos aquí el brillo y aquí si lo queremos más o menos borroso muy bien tenemos esto así de momento voy a hacer un poco el entorno control efe así más o menos no voy a posicionar todavía la cámara voy a usar el visor bien tengo esto estoy en skype tengo el h de rey clico en esta imagen y arrastro puedo mover una luz a tiempo real por la pantalla y de hecho esa luz cogerá el color que estoy tocando si yo por ejemplo ves que tiene un poco de azul aquí yo pongo aquí me creará una luz azul ahora si la pongo aquí me crea una luz de oscura y se pongo aquí una luz más clarita más amarillenta muy bien puedo poner la luz aquí vuelvo a clicar y otra luz y muy bien perfecto yo por ejemplo tengo mis luces y voy a cambiar el skype voy a poner este skype hoy han desaparecido las luces no pasa nada volvemos aquí volvemos a posicionar las luces teníamos una aquí por supuesto no va a quedar igual no pasa nada voy a dejarla así de acuerdo qué debo hacer para que cuando yo cambie el skype las luces sigan lo tengo que mover fuera de aquí simplemente lo muevo fuera de su carpetita pueda vano de alguna manera y ya está ahora ya en el momento que yo cambie el skype las luces van a seguir estando muy bien lo siguiente si yo roto el entorno las luces fijas se quedan fijas están fuera de lo que yo estoy moviendo porque yo cuando shift y botón derecho de latón lo que muevo es el skype el entorno como las luces están fuera del entorno se mueve solo el entorno bien tenemos estas dos luces las volvemos a meter dentro del entorno cuando yo muevo el entorno las luces se mueven con él muy bien y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y sobre todo que hayáis aprendido si os ha gustado dejadme un like y si queréis seguir aprendiendo suscribiros para recibir más vídeos como éste un saludo a todos hasta el próximo chao todo a todos y